Bienvenidos y bienvenida. Estamos en el cuarto podcast, Maduro Podcast. Mis saludos a todas, a todos que se conectan. Bueno, los tres primeros los hicimos finalizando ya el 2023, Silvia. Correcto. El primero entre los dos para calentar motores. Empezandito. Empezandito. El segundo lo hicimos con el fiscal general de la república, el doctor Tarek Williams-Sapp. Estuvo bastante bueno, ¿verdad? ¿Te pareció? Excelente, sí. Mucha noticia, muy noticioso. Luego hicimos un podcast ya para finalizar el mes de diciembre, despedir el año 2023 con el recién rescatado, renacido. Se trata de Alex Sat Morán y su esposa Camila. Estuvo bastante humano, bastante reflexivo, ¿verdad? Sí, muy sentido. Y empezando 2024. Feliz año en todos los idiomas a los que nos ven y nos escuchan. A todos, donde estén, del lugar que se encuentren. Estamos hoy en la Academia Militar del Ejército Bolivariano con uno de sus hijos, Diosdado Cabello Rondón. Bienvenido, Diosdado. Gracias, compañero presidente. Silvia, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación y sobre todo gracias porque es desde aquí, desde esta Academia Militar. Es una de tantas historias, pues, en estas historias. Agradezco la oportunidad y hay que ir copando todos los espacios, todos los espacios. Próximo tendremos podcast, Diosdado. Pronto, pronto. El mazo se va al podcast. En agenda, va para agenda ya. ¿Ya está en la agenda? Sí, señor. Bueno, hay que meterse en todo, hay que estar activo en lo que yo digo, Diosdado, redes, redes, calles, medios y paredes, en todos los espacios, llevar la verdad de un país, la verdad de una revolución, nuestra verdad. Y sobre todo, ¿cómo ha cambiado eso, no? ¿Cómo ha cambiado eso? Porque recuerda cuando estábamos comenzando lo que llamaban aquí el cuarto poder, ¿no? Los medios que eran los que decidían, mandaban, ponían presidentes, quitaban presidentes. Y la misma dinámica del mundo entero, pues, ha hecho que esto cambie. Y hoy cualquier ciudadano es un reportero. Así es. Desde cualquier esquina, desde cualquier calle. Por eso, mi saludo muy especial a todos y todas, en todos los idiomas también. Porque tuvimos una buena idea, creo que salió bien del equipo, de traducir al inglés el último podcast que hicimos con... Pero lo podemos hacer en inglés igual nosotros. Bueno, no hay problema. Yo traje mi traductora. Lo podemos hacer en inglés para que se entienda mejor. Yo traje mi traductora especial, Doña Silita. Y bueno, fíjate que la traducción permitió llegar a lugares insospechados, el último podcast. Y estoy seguro que este va por el mismo camino. Estamos aquí en la cuna, la cuna de la refundación de la patria, la Academia Militar del Ejército. Que forma hombres y mujeres dignos. Y útiles a la patria. Y útiles a la patria. Así es. Muchos recuerdos, ¿no? Deben llegarte en esta esquina. Pero yo quisiera que la gente conociera un poco más. Un poco más. Porque se conoce al Diosdado combatiente. De la palabra, de la idea, de la calle. Diosdado movilizador. Por tantas cosas, pues, de esta generación. Pero el Diosdado del Furrial. Ese que nació allí, que creció en el Furrial. ¿Qué recuerdos te trae el Furrial? ¿Qué es el Furrial para ti? El Furrial es, además de la génesis de nuestra vida. El Furrial es como un ideal, ¿no? Un ideal. Uno siempre sueña con volver a sus orígenes. A donde arrancó. Cada vez que tengo chance, paso por allá. Y me reencuentro, ¿no? El Furrial es la imagen de un pequeño pueblo como, quizás como muchos de Venezuela. En la ruta hacia la capital del Estado. Casi que paso obligado para llegar a Maturín. Una sola calle. Luego una calle lateral, otra calle lateral. El Furrial era todo medido. Fue hecho con levantamiento topográfico en la primera parte porque los hizo, ahí debo asumir la responsabilidad familiar, la hizo mi papá. Tu papá, ¿verdad? Sí, porque las tierras del Furrial eran de mi abuelo y tatarabuelo. Cabello todo. Sí, sí. O sea, que está a una raíz de un siglo o más. Yo creo que más. Furrial tiene ciento cincuenta y tantos años. Y mis abuelos fueron los fundadores. En esas tierras pertenecían a mi papá. Si alguien se iba a casar, tenía que ir a casa a mi papá para ver dónde le iban a hacer la casa. Y mi papá le decía, vas a vivir aquí. Ya todo medido. Uno ve desde arriba el Furrial, ve la calle principal y las calles laterales son unas cuadras enormes porque era un concepto de que construía su casa y el resto es patio para cultivar, pues, para sembrar. Era una familia de campesinos. Y antes del abuelo y eso, ¿qué se sabe? ¿De dónde venía? O sea, eran de España. De España. Ellos llegaron por Río Caribe en unos barcos, la familia Cabello, Rodríguez y Palma. O sea, todos en un mismo núcleo familiar, pues. ¿De qué parte de España? De Canarias hasta donde... Ah, correcto. De las Islas Canarias. Sí. También, fíjate. Hasta donde hemos llegado a la investigación. Eso sería... ¿Y el nombre Diosdado de dónde viene? Ah, ese es otro cuento. Mi papá era mazón, como Sifonte. Imagínate, ¿vale? Estuvimos llevando a Sifonte en estos días. Sí. Al Pantillón. Mira, se parece mucho a la historia. De las Islas Canarias, por el oriente, suroriente y luego mazones. Sí. Y ya yo, cuando... Mi papá había ido a una conferencia mundial de mazones. Creo que fuera en Argentina, algo así. Y ya yo había nacido. Cuando yo nací, ya tenía nombre. Y cuando él llegó, al que designaron jefe de los mazones a nivel mundial, se llamaba Diosdado Macapagal. Era presidente de Filipinas. Que su hija fue presidente hace poco. No sé cómo... Qué sé yo, hace como 10, 12 años. La hija de ese señor. ¿Cómo es que se llamaba? El señor Diosdado Macapagal. Y la hija, Elena, algo así se llamaba. Por Diosdado Macapagal. Me pusieron Diosdado. Te cambiaron el nombre, ya tenías otro nombre. Ya tenía un nombre, era Neil José. ¿Cómo? Neil José. Neil José. No me pregunte por qué. José sí. José sí, porque José... Mi mamá era muy cercana a José Gregorio. José Gregorio Hernández. Devote de José Gregorio. Sí, muy, 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 muy. Tenía un hermano fallecido que se llamaba José Gregorio. Puso el nombre. Y luego yo agarré también. Y por las mujeres era del Valle. Mi mamá era Felicia del Valle. Y mis hermanas tienen el del Valle agregado. Era el tema religioso ahí. Se impuso. Bueno, el furrial era muy pequeño. Todos nos conocíamos. Yo le digo a la gente, algunos no creen, el furrial hacía frío. Uno se paraba en una esquina y en la noche, en la tarde, a las 11 de la noche uno tenía que salir corriendo porque bajaba de la montaña del Turimiquire todo el viento frío. La brisa frío del Turimiquire. Sí, y hacía mucho frío. Teníamos que salir corriendo ahí en la noche porque nos quedábamos al frente. Y eso ahorita no porque después con la explotación petrolera subió la temperatura de toda la zona. Pero era muy fresca. Era una cultura de pueblo. El único carro del furrial lo tenía mi papá. Si alguien se enfermaba, mi papá lo llevaba. Un día le tocó, recuerdo, llevó a parir una señora y cuando regresó la esposa, el hermano, estaba pariendo y la tuvo que llegar. Tu que regresaste con la otra partonita. Con la otra, sí, porque tenía que ir a parir a Maturín. El único televisor del furrial estaba en mi casa. Era un Telefunken. ¿Blanco y negro? Sí, blanco y negro de bombillos. De bombillos y mi papá lo reparaba. Mi papá yo no sé de qué, no sabía. Tenía que arreglar un carro, lo reparaba. ¿Cómo se llamaba tu papá? Adrián Antonio. Adrián Antonio Cabello. Cabello, cabello, cabello. Cabello, cabello, doble cabello. Sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá, Felicia Rondón Ramírez. Felicia Rondón Ramírez. Felicia del Valle Rondón Ramírez. Hija, mi abuela, es una viejita linda, era hija de negro con indio, en cariña. Pequeñita nunca se puso zapatos, siempre andaba con unas, lo que decimos nosotros, unas cholitas. Unas cotizas. Sí, y yo tenía mucha cercanía con mi abuela, mucha, mucha. Yo me iba de mi casa a la casa de mi abuela porque era como el campo, más el campo donde estábamos. Ahí mismo en el furrial. En el furrial, sí, agarraba mi bicicleta en un solo cholazo, hasta la casa de mi abuela y ella no consentía, pero todo, hacía casabe mi abuela, casabe, vendía casabe, trabajaba vendiendo casabe. Pero esos cabellos sí estaban ligados también con negro, con indio, con mestizo. No, ellos comenzaron a ligarse con mi mamá. ¿Con tu papá? Las conozco todas. Melania. ¿La recuerda? Sí, claro. Melania, primer grado. Juana, segundo grado. Lucila, Rivas, tercer grado. Esther, no, perdón. Julia, cuarto grado. Esther, quinto. Y María Pineda, sexto grado. ¿Tú te acuerdas de la maestra de tu infancia? No. Tienes memoria, ¿te pareces a Chávez en eso? Chávez recordaba también sus maestras de infancia. Y eran como, era muy común, muy común, que la maestra terminara siendo madrina de los muchachos, muy común. Era una relación cercana, familiar. Sí, muy cercana, muy cercana. Había un, yo era, me dijera, mi mamá muy mala boca. Entonces, una hermana de mi mamá, mi tía Hilda fallecía recientemente, ella me sobreprotegía y me iba a dar la comida a mi casa, como yo, como yo la comía, ella me consentía hasta que yo comiera. Y ella era cocinera en la escuela, mi tía Hilda. O sea, había un comedor para los niños. ¿Tienes la comida en la casa y en la escuela? En la escuela, sí. En la escuela. Malcriado, pues. No, 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 no era malcriado. No, no, no era malcriado. Porque tú sabes que antes una mirada bastaba para resolver todo, ¿no? Una mirada del padre o de la madre. Sanaba todo. Sanaba todo, sanaba todo, sí. ¿Y el liceo? El liceo, yo arranqué en el liceo Saluso, primer año. Y mi papá consiguió que construyera un liceo en el Furrial, el liceo del Furrial, con la promesa que iba a comenzar cuando comenzaba el año escolar, pero nunca estuvo. Mi mamá nos inscribió a nosotros otra vez en Maturín. Allí operase a las cuatro y media de la mañana. ¿Para ir a Maturín todos los días? Para ir a Maturín, sí, señor. Bueno, porque no había liceo. Muy común, pues, salían 30 niños de sexto grado, se iban a Maturín, pero eran doble turno, no tenían dónde comer. Y al mes ya desertaba la mayoría del liceo, pues, y tenían que regresar al Furrial, y el camino era que la muchacha a los 15 años se la llevaba, porque ella no era común, de pueblo. Nicolás se llevó a Asilia. Ya sabían que iban a ser pareja, iban a casa de mi papá para que le diera el terreno para construir la casa. ¿Le legalizara la llevada? Sí, más o menos. ¿Y el liceo entonces lo terminaste en Maturín? Sí, luego... ¿Qué liceo en Maturín? No, no, yo, en el Saluso comenzamos segundo año, arrancó el liceo del Furrial como en noviembre, y nos pasaron, el segundo y tercer año, hice en el Furrial. Luego fui al SANS, en Maturín, que es un liceo emblemático, cuando estaba en el SANS, en cuarto año, me fueron a inscribir en quinto y no me dejaron inscribir en quinto año, y me mandaron a Lesnardi. ¿Por qué no te dejaron? Yo había comenzado ya a militar en Bandera Roja, en los comités... De luchas populares. Estaban los comités de luchas estudiantiles revolucionarias, los Clerc. Los Clerc. Correcto. Y tú eras de los Clerc. Y nosotros parábamos ese liceo... En cuarto año. En cuarto año. Cuando mi mamá me fue a inscribir, la directora les dijo, no, no lo podemos aceptar, pero... Mi mamá, por él es buen alumno. Y en verdad, bueno, yo rendía bastante en el colegio. Y bueno, por eso lo van a aceptar en el SANS. Por eso, que lo estamos mandando, estamos mandando a los mejores para allá. Entonces ya las ideas revolucionarias me han llegado a ti. Sí, porque el Furrial era un hervidero de jóvenes que se fueron a la guerrilla. Muchos, muchas familias enlutadas, muchas familias enlutadas. Los años 60. 70. El principio de los 70. Muchas familias enlutadas. Todavía existía una guerrilla en los 70 vinculada a Bandera Roja en esas zonas de Oriente. Sí, en Oriente, claro, claro, claro. Cuando ya habían unos compañeros con los cuales jugábamos béisbol. Y un hermano de ellos, familia Resplandor Díaz, se había ido a la guerrilla. Y estaba en la guerrilla. Lo habían detenido. Regresó a la casa y volvió otra vez a la guerrilla. Y ahí comenzamos nosotros ese vínculo. Los íbamos a visitar a La Pica. Este muchacho hermano. Y yo iba con la cédula de mi hermano mayor. Para que te dejaran entrar a la casa. Para que me dejaran entrar a La Pica. ¿Quieres un café, un malojillo? ¿Qué prefieres? Un té, un té. ¿Un malojillo con limón? ¿Tú, Silita? Guayoyo para Silita. Guayoyo. Guayoyito. Y a mí me pueden traer un malojillo con limón. Porque esto se pone bueno. Cuarto, quinto año entonces. ¿Ya vas para el quinto año a otro liceo? Al liceo Isnardi. Al liceo Isnardi. Claro, ya uno iba... ¿Qué año es ese? ¿77, 78? No, yo me gradué en el 80. En julio del 80. Eso es 78, 79. Correcto. En el Isnardi final, pues. Era... Ya uno llevaba... No la mala fama, ¿no? Sino... Porque nos obligaron a tres. A tres. Dos fuimos. Y una muchacha no pudo ir. Y la terminaron asesinando. ¿Verdad? Sí, terminaron en la guerrilla. Pues ella se fue a la guerrilla y la mataron. Una muchacha. De un pueblo que se llamaba San Félix de Caicara. Se llama San Félix de Caicara. Y la terminaron asesinando. Yo se lo dije al culpable de eso. Una vez que tuvimos la oportunidad de conversar. El culpable es que nos echaran del liceo. Del liceo. Y... Ya en el liceo Isnardi, bueno, teníamos... Llegamos y alborotamos el Isnardi también. Que era el liceo más tranquilo. Muy tranquilo. Fue como... Como el... Si el término vale de la gente que tenía plata en Monaga. Iban a estudiar al Isnardi. En Maturín también. En Maturín. Y también tenías que levantarte a las cuatro y media. Igual, igual. Ya era una costumbre para ti. Pasaba un autobús. Y recogía a los estudiantes. Las paradas no es que parada aquí. Donde estaba el estudiante y se paraba. Y era un viaje de hora y media del Furrial a Maturín. Por las constantes paradas. Y en la tarde igual. ¿Y si pelabas el autobús en la tarde? Ah, bueno. Ya... O faltaba clase o tenía que parir para conseguir una cola. Que se yo, pues, para que lo llevara. Siempre uno conseguía a alguien ahí que lo... Así que... Las ideas revolucionarias llegan temprano. Ya en el liceo. Sí. 15, 16, 17 años. Como los 15 años, aproximadamente, sí. Correcto. Comenzamos a... ¿En qué momento te nace venir a hacer la carrera militar? Claro. ¿Por qué? Yo presenté en la academia militar... Cuando yo me gradúe bachiller, antes iban de las academias, incluido el Iufan. Correcto. Iban a los estados a dictar charlas. Y yo presenté en el Iufan y presenté en la escuela de aviación. La aviación en... ¿En Maracay? En Maracay. Y al final decidí irme al Iufan a estudiar porque, bueno, había como decir, la oferta era que en cuatro años tú te graduabas de ingeniero. Lo que tenías era que estudiar. Y yo me fui a Maracay, pues, no conocía nada y llegué a una casa por tres días en el año 80 y no me he ido todavía. Me recibieron en esa casa como un hijo y una relación extraordinaria, pues, hermano. La familia Fajardo en Santa Rosa, en Maracay. En Maracay. Pero con el cambio de la academia... Ah, no, perdón. Yo estaba en el Iufan estudiando. Conmigo estudiaba Lucas Rincón. Era compañero, él era capitán y yo era civil, pues, estudiando en el Iufan. Y estudiábamos... Estudiábamos ingeniería civil. Yo estudiaba ingeniería civil en el Iufan. Y en mi casa éramos cinco que estábamos en la universidad. Está llegando el malojillo. Éramos cinco que estábamos en la universidad y de repente se acabó la plata. Nos vimos en la yuntiva y a mí me daba pena que a veces no podía ni contribuir ni con la comida en la casa donde yo estaba. Entonces dije en la casa, yo me voy, no voy a seguir estudiando. Y el único sitio donde podía estudiar era en la calle militar. Presenté en la guardia. ¿En la EFOFAP? Sí, en la EFOFAP. Y le comenté a Lucas. Lucas dijo, es que le presenté en la... En la EFOFAP. No, ¿cómo tú vas para la academia? Y me trajo el mismo a presentar la... Presentamos el examen. Y al final quedé en las dos, pero me vine para la academia militar. Era una cosa de necesidad en ese instante para seguir estudiando. O sea, que Lucas te señaló el camino, pues. Te facilitó el camino, mejor dicho. Sí, porque yo hubiese ido, si no hablo con Lucas, que probablemente hubiese entrado a la Guardia Nacional. Correcto. Y ahí empezó todo, pues. Llegaste a la academia. ¿Qué fue lo que pensaste, sentiste? ¿Qué experimentaste al llegar a la academia? Llegaste aquí ahorita a este... A donde estamos ahorita. A este patio. A este patio. Entramos un 21 de agosto del 83 del año los Panamericanos. Claro, me acuerdo los Panamericanos. A nosotros nos tocaba entrar el 14. 21 de agosto... Del 83. Del 1983. Sí. Estaba pleno los Panamericanos. Sí, correcto. Claro. Y nos prorrogaron el tiempo para entrar por los Panamericanos, porque aquí los cadetes tenían responsabilidad. Y entramos el 21. Bueno, cuando uno entra por allá, por la reja, por el teatro, entramos nosotros y a uno le cortan el pelo, es lo primero que le hacen. Ya el mundo se le transforma, ¿no? Cambia todo. Sí, cambia todo, cambia todo. Entrar a este patio, ver a la gente. Pero tenía la convicción clara. Muy clara. Me dio lechina, entrando a las dos semanas. ¿Lechina a esa edad ya? Sí. Imagínate. Sí. La lechina cuando ya era adulto hay que tenerle cuidado. Y normalmente era para que me dieran de baja. ¿Por la lechina? Sí, porque el tiempo que tuve que estar aislado en el hospital militar. Y no me dieron de baja, me dieron la oportunidad de seguir, salí de allá y me regresé a la academia y me emparejé con los compañeros. Todo un... Estaba marcado en tu destino. Sí. La carrera militar. Mi papá había sido sargento del ejército. Mi papá era también de comunicaciones en la Fuerza Armada. Era especialista en telegrafía. Y siempre veía las fotos de él allá en la casa y yo le decía a él que yo iba a ser militar cuando estaba niño, pues. Cuando estaba niño y el destino, bueno, nos trajo hasta aquí este de patio. Encontrarnos aquí con otra. El primer día. Yo caí en el primer pelotón de la segunda compañía. Primer día no, como a la semana. Ahí estaban cadetes de varios niveles, ¿no? El primero, segundo, tercer año. Estaban haciendo cursos o se iban a hacer cursos los de segundo y tercer año. Y de repente, antes de irse a hacer el curso o regresando del curso, yo escucho a alguien hablando en el pelotón. ¿A la semana de haber ingresado aquí? Sí, sí. Y escucho a alguien hablando. Y digo, Dios, pero este no es un tema militar. Y se lanza su discurso. Era Ávila Ávila, Rubén Ávila. Rubén Ávila. Hijo de guerrillero, ¿ves? Entonces, él venía con otra y yo digo, eso me impactó inmediatamente. Que llegamos y estaba Ávila Ávila en el pelotón. Y yo dije, este habla como que el mismo idioma que estamos. Este viene del mismo planeta mío. Que vengo de la calle, sí, que vengo de la calle. Y nos tocó estar allí, pues, en esa academia. Eran cuatro pelotones nada más en la academia. Solo cuatro. Y cuatro compañías, perdón. Primera, segunda, tercera y cuarta compañía. Éramos pocos cadentes. Luego pasamos al segundo año. El segundo año... Y esta academia comienza a transformar a uno inmediatamente, ¿no? ¿Por qué? Porque te va entregando responsabilidades. Te va entregando responsabilidades. Primero, dirigir un aula de clases con los compañeros. Eres el responsable del aula de clases. Y yo, recuerda, yo entré aquí, yo no entré de niño. Yo entré casi que en el límite de edad para entrar. Entradito en años, por lo que me dices. Sí, sí. Cuando alguien entraba aquí a los 17 años, normal, algunos entran de 16, inclusive hasta de 15 han entrado. Yo entré con 20 años. Yo quizás veía las cosas de otra manera. Y comenzaron a darle responsabilidades a uno. Pues, vigilante de aula, qué sé yo. Y comenzando el segundo año se apareció aquí un personaje, extraño personaje. ¿Qué año era? 84. ¿Puedes recordar la fecha exacta o no la tienes precisada? No, sí, porque, te voy a decir por qué, porque yo era el equipo de béisbol de la academia. Entonces, llegó ese personaje aquí y lo primero que lo designaron fue en el gimnasio allá, en deporte de la academia. Y como era fiebrúo para jugar béisbol, en la primera práctica, pum, él se presentó allá. Todo el mundo lo reconocía y llegó el capitán Chávez, llegó el capitán Chávez y él comenzó a practicar con nosotros como un cadete más, desde el primer momento, desde el primer momento. Después lo designaron aquí comandante del curso militar, siempre, porque no estaba, crearon la compañía del curso militar, eran cuatro, crearon la quinta compañía del curso militar y lo pusieron a él. De comandante de esa compañía y en el patio de béisbol, pues, comenzamos a tener una relación de alguna camaradería por el deporte, por el deporte. De ahí creó el equipo de béisbol de la academia y él lo bautizó a partir de ese momento y se llamaba El Famoso. El Famoso, porque, primero porque nosotros jugábamos en una liga universitaria y era difícil ganar ahí, pues. Y terminamos peleando por allá en un estadio y nos hicimos famosos y ahí nos arreglamos. Claro, no Famoso. Ya era el Famoso, era el Famoso el equipo y todavía creo que al equipo de béisbol de la academia le dicen el Famoso. Bien bautizado. ¿Año 81 entonces? No, 84. 84. 84, 85, sí. ¿Cuándo lo conoce? Sí, él estuvo un año completo aquí en la academia, de capitán. De capitán. Luego se fue a otros destinos, pero un año fue suficiente porque en ese año, ese año nosotros fuimos a ese curso de paracaidismo, regresamos y a la academia llegaron un grupo de compañeros del movimiento, todos. Bueno, la mayoría, pues llegó Ronald Blanco, Hernández Beren, Acosta Carles, que venía a la academia cada vez que tenía chance estando en los paracaidistas y la academia se convirtió como en esa cuna. Algunos llegaron y les dio miedo. Después la historia, la historia deja claro a los que les dio miedo. Cuando vieron que aquí en la academia había eso y buscaron la manera que lo sacaran y se fueron de aquí a la academia y nunca lo entendimos nosotros. En ese instante, ¿no? Porque se fue tal persona, ¿no? Se enredó con tal mentira y pidió que lo cambiaran para no aparecer. Y la historia después lo dejó por fuera. Quedaron en su justo lugar. En su justo lugar, sí. ¿Cómo era ese Chávez? ¿Qué nos puedes contar del capitán Chávez, del liderazgo que tenía, del ejemplo que significaba, del lenguaje que usaba? ¿Cómo llegaba? ¿Qué métodos usaba él para llegar a esa muchachada militar que se levantaba en los ochenta? Aquí mismo en esta esquina funcionaba el curso militar. Ahí está su oficina como un tributo a su paso por acá, ¿no? Lo primero que hizo cuando le dieron el curso militar fue poner en el salón de la compañía, que es como el recibo, pues ahí, dos banderas que decían Patria o Muerta. Eran banderas de Páez. Eso generó un revuelo porque el comandante Chávez creía en Páez, no había estudiado a Páez aún a profundidad. Lo estudia luego a profundidad y termina descubriendo quién fue Páez al final de su vida. Lamentablemente, dolorosamente. Pero tanto que a esa compañía del cuarto año le puso los centauros por Páez. Y aquí en formación, muy común, que le dijeran, Capitán Chávez, ¿qué hacen esos banderines en el curso militar? Para la tarde no debe estar entendido. Y a las dos semanas, Capitán Chávez, ¿qué hace los banderines? Nunca los quitó. Nunca, nunca los quitó. Y terminaron y hay que ir todavía. Algo persistente, ¿no? Muy persistente. Muy, era común las charlas sobre Bolívar, sobre Zamora, aquí, en este patio. Una guardia con él, era casi que infinita. Y ellos, ellos, digo ellos porque el movimiento se metía a guardia los fines de semana. Porque estudiaban. Los que estaban en el movimiento estudiaban, él estudiaba en la universidad, estaba haciendo su posgrado. Y los demás también. Entonces, en la semana, como tenían trabajo aquí, en el fin de semana, ellos se metían en guardia. Para cambiar, para poder ir a clase. Era común encontrarlo aquí los fines de semana. Y su mensaje siempre fue de la formación, de la moral, de la moral, del militar, del soldado. Nosotros queríamos hablar que era alguien que, muy fastidioso en el tema diario de aquí de la Academia de los Valores. Él tenía, se paraba ahí, una reada de bandera con él. Eran las 10 de la noche, estábamos practicando todavía. Porque él quería la perfección de lo que debía hacerse. Y él se paraba y decía ahí en el patio, no, dos, una frase. Decía, hay tiempo y hay comida. Aguanten que aquí vengo. Hasta que salga bien, hasta que salga bien. Muy justo, muy, muy justo. Una vez peleamos y dejaron arrestado al equipo de baseball y él armó un rollo y él dijo que no lo iban a dejar arrestado, que tenían que arrestarlo, era él. Y nos mandaron para la habitación, para el dormitorio. Y a él lo agarraron y le armaron su rollo y como a las tres horas regresó. Prepárense que van de permiso. Y se quedó él. Pelearon en el equipo con el otro equipo. Con el otro equipo, sí. Con la católica. Se guindaron. Sí, pelearon. Y es un tipo muy justo. Siempre daba la cara. Nunca, nunca escurría el bulto. Nunca, nunca, nunca. Asumía la responsabilidad. Hicimos nosotros unas maniobras de cadete. Y dividieron el batallón en cuarto año y segundo, y primero y tercero. Y nosotros estábamos en segundo con el cuarto año. Y dividieron entre ejército regular y ejército irregular. Adivina quién era el comandante del ejército irregular. Lo designaron a él y fue una de las mejores maniobras que nosotros hicimos. Porque fue en el campo y nos desplegamos y además hicimos táctica de guerrilla. En ese momento, con el comandante Chávez como jefe de la unidad guerrillera. Y además ganamos en esas maniobras. Muy dedicado. A la vida militar, a la formación, a la docencia, a la disciplina, a la autoexigencia. Y de verdad, uno revisando el papel histórico que Chávez cumplió en su espacio vital como líder militar, era precisamente de filas militares donde tenía que resurgir el proyecto original. Precisamente, para Venezuela siempre tuvo muy marcado la vida de sus fuerzas militares. En todas las épocas. Para bien y para mal también. Correcto. Para bien fue el momento de gloria. La gloria máxima del periodo de Bolívar. La gloria máxima del periodo de Zamora. Y para mal, muchos otros ejemplos. O malos ejemplos. Y uno revisando la historia, se da cuenta que precisamente Chávez encarna, encarna un espíritu superior cuando logra redescubrir la fuerza del proyecto de Bolívar. Cuando logra redescubrir la figura de Zamora y la revolución federal. Y cuando logra ilvanar los elementos para una nueva ideología absolutamente pertinente con la realidad de Venezuela, de raíz venezolana, pero que tenía un gran impacto también en toda nuestra región. Y eso se dio en esos años de la generación más joven de ustedes, en los años 80. ¿Cómo lo vivieron ustedes descubrir a Bolívar, descubrir a Zamora? ¿Cómo descubrían a esa muchachada? ¿Cómo descubría esas cosas? Y además que la historiografía hasta ese momento, Zamora era un fascineroso. ¿Un bandolero? Un bandolero, un delincuente, ¿no? La oligarquía de los apellidos convirtió a Zamora en un bandolero. Y así lo vendieron, estaba reflejado en los libros de texto y lo enseñaban así. De repente llegó aquí a la academia una persona a exaltar los valores reales de Zamora. Chocaba. Chocaba. Y había gente... Aquí viene un director de la academia muy vagabundo, terriblemente vagabundo, Peñalosa Zambrano. Muy, muy, muy delincuente. Agente de la CIA toda la vida. Él fue comandante del ejército luego. Y al día siguiente se fue para Estados Unidos y más nunca regresado a Venezuela. Agente de los gringos. Y él inició una persecución contra el movimiento y contra el comandante Chávez en lo personal. Directamente. Agente de Chávez es el primero de su promoción y casi que no asciende por Peñalosa en su momento. Y no le dio comando de batallón luego. Le dieron a comandar el batallón de paracaidistas porque el que habían designado pidió la baja. Falta un comandante. No hay, no hay. Bueno, que quede Chávez. Bueno, Chávez. Porque tú ves cómo es la historia, ¿no? Y cómo todo se va uniendo. Y hablar de esta escuela y lo que uno vivió, lo que es cierto, que uno pasa los años aquí y termina queriendo esta casa más que su propia, su propio hogar, inclusive. Lo considera su propio hogar. Por eso el comandante Chávez cuando salió de la cárcel pidió venir a la academia. Fue lo primero que pidió. Sí, fue lo primero. Yo quiero que me lleven a la academia. Porque eso se le mete a uno en el alma, pues. ¿En qué año te graduaste de la academia? En el 87. Año 1987. Fue durante años la promoción más grande de la Fuerza Armada. 216 compañeros nos graduamos. Nosotros, por ejemplo, la promoción que le llevamos nosotros un año es Hernández Lares. Nosotros los doblábamos casi a ellos. Ellos eran 112, 111. Y nosotros éramos 216. ¿Y por qué se dio ese fenómeno? No tengo claro. Lo que es que normalmente se iban de baja una gran cantidad y hubo una gran resistencia. Se iban de baja en el periodo de aspirantes. Correcto. Y hubo una gran resistencia. Y nos fuimos quedando. Nos fuimos quedando. Y un número importante de compañeros nos graduamos, pues, 216. Y esa fue la promoción, de hecho, que más compañeros estuvo, tuvo el 4 de febrero. La promoción nuestra, pues, cantidad de compañeros, del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Paralelamente, ¿tú estudias otra carrera? Sí. ¿O después de graduarte de oficial? No, no. Yo estaba en el Iufan, avance hasta el séptimo término, me vine a la academia. Eso quedó paralizado. Me gradué en la academia, me voy por comunicaciones, hago mi curso de comunicaciones. Y normalmente a los que quedaban primero les daban un reconocimiento para estudiar, para seguir estudios. Entonces, a nosotros nos habían, a Jessy, Jessy Chacón, otro compañero y a mi persona, nos habían dado para ir fuera, pero éramos muy nuevos. Pero, entonces, no, no, un teniente no puede ir, al final fue un capitán al extranjero. Y a nosotros, premio de consolación, nos mandaron al Iufan a estudiar. Cuando yo llego al Iufan, yo digo, ya va, pero yo tengo el básico aprobado. Y yo voy por el séptimo, no de ingeniería de sistema, sino de civil. Y me, y logro, logro que me, de estudiar, que nos habían enviado a estudiar técnico superior, que me pasen en ingeniería de sistema. Pero con el avance de lo que ya traía, aprobado, de cuando estaba, que era el básico, pues era fundamental, que es igual para todo. Y te gradúas de ingeniero, ¿en qué año? Estaba por terminar el 4 de febrero, en el 92, estaba por presentar la tesis, y fue interrumpido otra vez. Fue interrumpido por el 4 y fui dos años preso. Y cuando estaba preso, que gana Caldera, la... Diciembre 93. Sí, gana Caldera, vienen ellos y comienzan a hacer un acercamiento. Caldera ofrece que algunos oficiales van a regresar y otros tienen que irse de baja. Y bueno, yo estaba incluido en los que tenían que irse de baja. Y yo le digo, bueno, yo me voy de baja si me permiten presentar mi tesis en el Iufan. Me dijeron que no. Y le digo, bueno, no me voy, pues, me quedo aquí. Me quedo aquí. Sí, como la semana volvieron a ir y diciendo que ya lo habían aceptado, que sí me iban a dejar inscribir en el Iufan. Es sorpresa, mentira, cuando me fui a inscribir no me aceptaron. Yo, Marleni, ¿recuerdas aquel juez Bolívar, Sánchez, Sánchez Bolívar? Era Bolívar, ¿verdad? Sí. Este, que siempre nos apoyaba con los, bueno, auxilia, que nos apoyaba con los recursos. Y Marleni metió un recurso de amparo por derecho al estudio y me tuvieron que aceptar en el Iufan a terminar lo que me faltaba. Y terminaste lo que faltaba. Terminé lo que faltaba. Y te graduaste, eres ingeniero... De sistemas, ingeniero de sistemas. ¿En qué año conoces a Marleni? Cuando ingresé por primera vez al Iufan. Al Iufan. En Maracay, antes de ser, antes de ser militar. Ella también estudiaba ingeniería. Ingeniería civil, estudiamos ambos, ingeniería civil. Luego ella se graduó de ingeniero civil en Maracay y yo me vine a la carrera. ¿Qué año es ese? Eso, porque cuando yo me vine para acá en el 83, ella se graduó dos años, año y medio luego, en el 84, 85, en el Iufan. ¿Se empatan y se casan? Ya tenemos 34, 35 años de casado ya. Y tres muchachos. ¿34 años? Sí, señor. 89 nos casamos nosotros. Imagínate, el año en que se cruzaron las aguas, el año 89. Sí. Son años de verdad, fíjate, nosotros somos de la misma generación. Sí, correcto. Yo nací el 23 de noviembre de 1962. Y tú naciste... El 15 de abril. 15 de abril. Del 63. Del 63. Dos meses apenas. Y en distintos frentes nos tocó transitar el mismo tiempo histórico. Claro, un vaso comunicante extraordinario que fue el comandante Chávez. Correcto. Fue el que unió a todos los mundos. Sí, así es. Y nos tocó. Y eso es posible, porque en condiciones normales eso no hubiese ocurrido. Jamás hubiera ocurrido. No hubiera ocurrido. Correcto. Chávez logró unir todos los mundos, todas las épocas, con un proyecto que verdaderamente demostró la fuerza y la pertinencia que tenía para nuestro país. Y mucho más allá de nuestro país, por el enorme impacto que el liderazgo del comandante Chávez, la idea bolivariana, adquirió una vez que surgió el movimiento bolivariano revolucionario 200. Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 de manera muy pura. Pura en todos los sentidos. Pura en el sentimiento patrio. Pura en la independencia de sus ideas. Puros en su creatividad. Porque la idea de las tres raíces, el proyecto de las tres raíces, como ideología nuestra, como nuestra ideología fundacional, y el proyecto nacional Simón Bolívar, tiene marca profunda en la sangre de Venezuela. Es nuestra marca, es nuestro. Cuando uno se pone, porque para el 4 de febrero tratan de decir, no, fue un golpe de Estado. No, fue una rebelión. Una auténtica rebelión. Una auténtica rebelión. Además, presidente, una rebelión, quiero acotar, contra el imperialismo. Correcto. Contra el imperialismo que en el fondo eran los que gobernaban aquí. Y contra el neoliberalismo, contra las oligarquías, porque todo el proyecto se gestó desde el pensamiento nacional. Jamás hubo una embajada detrás poniendo dinero, jamás estuvo un organismo como la CIA. Ni ofrecimientos a nosotros tampoco. Ni nada. Si tú revisas la historia de 120 años de golpes de Estado en América Latina, siempre vendrás, verás, una sola marca. La única marca. La marca del águila imperial estadounidense. La CIA, el Comando Sur, el Pentágono. No, todos ellos detrás de todas las formas para dividir a nuestros países, para cooptar oficiales, para utilizar esos oficiales en contra de su propio país. El 4 de febrero es una rebelión, pero de un país entero. Es una rebelión de la historia, de la profundidad de la historia. Que está vigente, ¿no?, con el pueblo, el pueblo con la constitución, con el pueblo que salió ahorita a defender nuestro territorio con el referéndum. Ese pueblo, el comandante Chávez siempre decía que el pueblo salió a la calle el 27 y 28 de febrero y no regresó más. Y que se expresó en ese día, 27 y 28 de febrero, como el poder constituyente originario. No tenía otra alternativa ni otra forma. Y lo hizo saliendo a la calle. Porque no tenía opciones, pues, como los jóvenes que se fueron a la guerrilla. O sea, o te ibas a la guerrilla o te mataban en el barrio. La única manera de plasmar tu idea era que te fueras a la guerrilla. Eso hizo el pueblo. Salieron a la calle y, bueno, lo que ocurrió aquí es histórico, pues. Cuántos venezolanos fueron asesinados y desaparecidos de la historia de Venezuela. Venezuela tiene varios momentos en que en la historia ha señalado el camino. Los momentos históricos de la generación libertadora señaló el camino. Y luego, sin lugar a duda, con el 4 de febrero de 1992, con el surgimiento del movimiento bolivariano revolucionario 200 y el liderazgo del comandante Chávez, su jefatura histórica, Venezuela volvió a marcar no solo su propia historia, sino la historia de todo un continente. ¿Cómo evalúas tú? Siempre me llama mucho la atención, Silvia. Me llama mucho la atención, porque nosotros conocimos a Chávez en la pantalla de televisión de un 4 de febrero. Luego lo conocimos por sus cartas y por sus cassettes. Los más jóvenes no saben qué fue un cassette. Salían los cassettes grabados y uno los reproducía. Yo en mi casa tenía un aparato, un 3 en 1, que llamaban, pero que tenía doble cassetera. Entonces tú ponías un cassette virgen aquí y el cassette que querías grabar y plum, le dabas y grababas. Yo grababa y todos los días yo regalaba 2, 3 cassettes con la voz de Chávez, con un mensaje desde la cárcel. Así que luego lo conocimos un 26 de marzo del año 1994, de paso a Diosdado. Este año se cumplen 30 años de la salida a la calle del comandante Hugo Chávez. Pero ustedes lo conocieron antes. Tú que lo conociste antes, ¿qué puedes decirnos del Chávez que jugaba pelota, del capitán, del mayor, del líder militar, al gigante que se convirtió después? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué has pensado tú? Por eso es que hablo del vaso comunicante, porque Chávez no es un instante. Es un instante. Aún en este momento, el comandante Chávez nos guía a nosotros. Cuando uno tiene una duda, se pone a pensar. A mí me ocurre. Estoy seguro que... Claro, permanentemente. Me dice, ¿qué haría Chávez aquí? ¿Caigo en esta provocación? No caigo. Te acuerdas lo que él decía de las provocaciones, ¿no? Caigo, no caigo en esta provocación. ¡Vamos a caer! No nos queda otra alternativa. No nos queda otra alternativa. Y lo conocimos aquí. Yo siempre le decía a la gente, después me tocó trabajar con él. Yo recuerdo, yo recuerdo al día siguiente de haber ganado, se lo comentaba en estos días a unos muchachos. ¿Te acuerdas aquel programa que se llamaba La Silla Caliente? Claro. Había como una apuesta, que al que ganara la presidencia le iban a regalar la silla. Mentira. Mentira. Era el truco para asegurar que el que ganara la presidencia... Volviera a la entrevista. ...fue allá a comprometerse. Correcto. A comprometerse. Y nos tocó ir a ese sitio. Ganadita la presidencia en el 98, diciembre del 98. Al día siguiente, presidente. Al día siguiente fuimos. 7 de diciembre del 98. Y yo estaba de guardia, yo estaba de guardia, y se hizo la entrevista ahí, le entregaron su silla, qué sé yo, y entraron a un oficino. Y ahí le tenían la lista de los ministros. No te creo. Sí, señor. Ministro de Finanza. Inclusive ocurrió un hecho muy curioso. Porque le dicen, y este es el de Conatel. Y mi comandante Voltais, no, 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 el de Conatel es él. ¿Te nombró ahí? Ahí me nombró. El de Conatel es él. Pero ya le tenían listo. Todo. ¿Así de frente? Sí, ministro de Finanza. Ministro de Comandante Chávez toriando todo. Recuerda que estaba Miquelena. Ustedes, Comandante Chávez toriando todo. Ahí, ah, bueno, sí, vamos a evaluar, no sé qué, y este para estar al lado, y este para estar al lado, y este para estar al lado. El gabinete, pues, completo. Pero, pero, llaneros amarro, pues. Y Comandante Chávez nunca, nunca cambió. Sus principios estaban por encima de cualquier cosa. De cualquier aspiración. Sus valores eran indiscutibles. Tenían raíces, los valores del comandante Chávez. No eran valores, este, copiados, sino que eran valores que él mismo sembró en él. Y en los demás. Sí, correcto. Y en un pueblo. Pero primero tenía que sembrarlos en él para poderlos transmitir bien, ¿ves? Para que la gente no tuviera dudas. Luego me tocó estar en el Palacio, ser ministro del despacho con el Comandante Chávez. Es una aventura. Una aventura. Nada fácil. De altísimo riesgo. De altísimo riesgo. Pues todos los días una cosa distinta. Es Chávez. Hacíamos un programa. El programa, el programa lo semanal y una cadena. Una cadena. Una cadena. Esas cadenas se acabaron. ¿Recuerdas cuando los niños de Afganistán que mataron? Sí. Cuando... 2001. Sí. Octubre de 2001. Sí, yo le mostré el periódico y todo lo que hemos realizado dijo no. Guarda eso. Y el programa lo dedicó a esa y fue cuando dijo, así no. El terrorismo no se combate con más terrorismo. Y de ahí vino la decisión de radicalizar toda la postura del gobierno de George W. Bush, de la derecha colonizada venezolana. Lamentablemente, yo lo decía en estos días en un evento que tuvimos, es muy lamentable que en Venezuela ya esa derecha desde ese momento estaba colonizada por los gringos. Y de un día a otro, pasamos de una breve, breve, breve medio convivencia. ¿Te acuerdas de la Asamblea Nacional, Silvia? A el radicalismo total. La guerra. La guerra. Yo recuerdo que el primero que salió, el primero que salió a pedir que Chávez debe renunciar de la nada, de repente, Julio Borges. Chávez debe renunciar, ya reciben órdenes de los gringos. Y empezó la escalada que remató en el golpe de Estado del año 2002. Y que hay que decir de dónde nacieron ellos. Ellos nacieron de la corrupción, presidente, porque ellos, de dónde nacen esos partidos, el financiamiento que otorgaba PDVSA por la vía de los que tenían controlado, la meritocracia que controlaba PDVSA. Tú presentaste el cheque en la Asamblea Nacional, el cheque que ellos recibieron. Quedaron ahí, que no contaban con que ese cheque existía. Y recibido por ellos, no les quedó de otra que, bueno, que asumir ante el país es una gran verdad. Se lo dio la mamá de uno de ellos, ¿no? Es correcto, que era la directora ahí de Relaciones Institucionales. De los López. La señora. De los López. Los apellidos. Por eso es que decimos que familia que roba unidad es de voluntad popular o de primera justicia. Todos roban, todos. Y ese espíritu antinacionalista, presidente, nosotros lo vivimos. Y el comandante Chávez, el comandante Chávez, gran defensor de lo nuestro, desde la música venezolana hasta nuestro territorio, nuestras ideas, nuestros héroes, nuestros mártires, de devolverlos a la vida, a la vida. Chávez, cuando aquí Chávez nombraba, comandante Chávez nombraba a Zamora, 15 años después lo nombraba en la calle y lo convirtió a Zamora en Zamora. Cuando nombraba aquí a Miranda, Miranda luego, que nos vendieron a, que era el descubrimiento de América, el primero que se atrevió a hablar, que fue una masacre, que fue un genocidio, de decir la verdad histórica de cuántos hermanos indígenas aquí, originarios, asesinaron, fue el comandante Chávez. La coherencia, la coherencia. Es muy coherente. Entre el pensamiento y la acción. Bueno, ver, ver, ver el discurso de toma de posesión del comandante Chávez en la Asamblea Nacional, la primera vez, y ver su vida, nunca, nunca cambió. Una sola línea recta. Una línea recta, de firmeza, de honestidad, de entrega, de entrega. Bueno, tanto que entregó su vida. Lo único que tenía. Entregó su vida. Era su salud. Así es. Era su vida. Aquellos días, bueno, que pasamos juntos, junto al comandante Chávez, no fueron fácil, ¿no? Luego de transitar junto a él, una vida de batalla, de realizaciones, de resultados, de grandes logros, y que la revolución bolivariana se convirtiera en un faro para los pueblos de América Latina, del Caribe, del mundo. Bueno, perdón, presidente, esto que estamos nosotros haciendo aquí es Chávez, porque él nos, casi que nos obligó a comunicarnos, siendo él el profesor más insignia que tuvimos nosotros en comunicación popular, de poder llegarle. Yo les decía, yo les decía a unos compañeros de otro país, que el comandante Chávez iba a un acto con las enfermeras, dos mil. Abrazaba a tres de esos enfermeros. Y los dos mil sentían que lo estaba abrazando ellos, de la fuerza de lo que él transmitía con su mensaje corporal, de lo que él decía. Y para nosotros, bueno, lo vivimos profundamente, sentir que había la posibilidad que se marchara, terrible. ¿Nunca aceptado? No, 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 no lo queríamos aceptar. Jamás. No lo queríamos aceptar. Porque aquel mes de junio, julio del año 2011, yo lo recuerdo muy cercano todavía, que precisamente fue cuando la primera operación, la segunda operación, el descubrimiento que eran células cancerígenas, la serenidad con que el comandante Chávez asumió aquella noticia, la tranquilidad, la fortaleza, siempre la fe de vida. Y luego, bueno, el apoyo que el pueblo le dio siempre, en aquel año 2011, año 2012, cuando desarrolló aquella campaña electoral verdaderamente heroica. Yo recuerdo los, tú recuerdas perfectamente, los dolores tremendos que por los tratamientos y operaciones que se había sometido, él experimentaba. Que era, él evitaba que la gente se diera cuenta. Él no quería que la gente lo viera en situación de dolor, de dolor y evitaba, pues, evitaba transmitirle eso a nuestro pueblo. A pesar de que, ¿recuerdas? En junio, nos dijo, 5 de junio sería, ¿verdad? Que nos llamó. Yo creo que fue como el 8 de junio. Porque él tenía que inscribirse el 11. Correcto. Él tenía que inscribirse el 11 de junio del 2012. 12, sí, correcto. Y nos llamó unos 3 días antes. Sí. Y nos dijo, no, yo no voy. Nosotros casi que pegamos el grito y esto. Y nos dijo, recuerdo que esa decisión no la tomamos nosotros. Afortunadamente se hizo los exámenes. Esa enfermedad es terrible. Es terrible. Él salió sano. Claro, sano. Se hizo los exámenes y por eso él decide inscribirse. Incribirse, inscribirse, inscribirse. Porque salió, ¿cómo se llama? Salió sin... Yo lo recuerdo porque ese 11 de junio, no, él llegó de hacerse los exámenes el 11 de junio, era la 1 de la mañana ya. Y recuerdo que nos llamó y nos dije, salí bien. Claro. Vamos para el combate. Así mismo es. Había desaparecido ya la enfermedad. Y claro, nosotros nos cargamos de una alegría. Y de una energía. Inclusive cuando él me llamó, yo comencé a pegar gritos. Me dijo, cállate la boca, ¿qué te pasa? Quédate tranquilo. Porque en verdad uno estaba muy, muy contento, pues, porque es una noticia que estábamos esperando que fuese así. Y él estaba haciendo sus tratamientos, sus operaciones, de manera disciplinada, constante. Y bueno, luego asumió lo que fue la última campaña. Sí, señor. La última campaña que recorrimos todo el país junto a él. Esa expresión de amor tan bello del pueblo en las calles. Esa campaña siempre quedó marcado a la ruta final. Sí, de sábado. Del primero, lunes primero de octubre al jueves 4 de octubre de Sabaneta a Miraflores. De Sabaneta para Miraflores, sí, señor. Está oliendo arepa, ¿viste? Se les está quemando. Están haciendo arepa. Huele a arepa. Huele a arepa, vale. Ah, ¿quién está haciendo arepa a esta hora? Perturbadora, perturbadora arepa. Inolvidable esa ofensiva. No, no, esa campaña fue extraordinaria. Extraordinaria por su ímpetu, por su amor. Recuerda aquel acto en San Fernando de Apure. Que él sintió inclusive que era la última visita que iba a San Fernando. Que hizo su recorrido hasta el Orza. Es el amor de un ser humano por un pueblo, por un país. Y que después no lo tengamos. Yo, por eso, más bien eso a mí en lo personal me da fuerza, ¿no? Porque está sellado un compromiso. Un compromiso moral nuestro con él de palabra y de amor. Y de amor. De claridad de lo que debemos hacer. Y en las situaciones. Y siempre recuerdo aquel 22 de febrero. La última frase que no tenía nada que ver con nada. La última reunión que tuvimos con el comandante Chávez. Y la última frase que no tenía nada que ver con nada sobre la política y la guerra. Que nos dio un consejo y lo hemos ido aplicando. Lo hemos ido aplicando. Consecuentemente. Sí, señor. Allí juramos. Eso lo debe saber la gente. Juramos. Ser leal a él. A su proyecto. A su espíritu. A su fuerza. Haber tenido un líder como el comandante Chávez. Se pierde de vista, pues. De verdad. No tiene excusa. Quien haya estado al lado del comandante Chávez. De no estar en el proyecto revolucionario. No tiene excusa. Ninguna excusa. No hay excusa. Así es. Porque lo que vieron y lo que debieron haber aprendido. Los obliga moralmente a estar aquí. Moralmente. Pero moralmente con las consecuencias que eso significa, pues, dentro del proyecto. Perseverar en el camino que él señaló. Perseverar en los dolores, en las angustias, en las verdades, en los errores, en las insuficiencias. Quien dijo que el camino iba a ser fácil. El mismo no lo señaló. Va a ser muy difícil. Yo recuerdo el regreso de él de su última operación. Fue Diosdado quien fue a buscarlo a La Habana y dirigió toda la operación para regresarlo. El 18 de febrero del año 2013. Madrugada del 18, digamos aquí. Cuando el comandante Chávez se enteró del informe postoperatorio, dijo, vámonos para Caracas, vámonos para Venezuela. Lo dijo el primero de febrero, que fui a visitarlo. Y él me dijo, quiero irme. Quiero irme para... Y yo digo, ¿cuándo ya? Ese no, necesito estabilizar unos valores y nos vamos. Estaba el 4 de febrero. Y me dijo, vete a los actos del 4. Y me dijo, inclusive ese día, ponte el uniforme. Yo tenía 19 años que no me lo ponían. Y ese día, él me dijo que me pusiera un uniforme para ese acto. Para Cogotaisa. Que lo hicimos creo que en la avenida Urdaneta, ¿no fue? Al frente del 23 de enero. Es correcto. Sí. Y habló Taisa, ese acto. Sí. Y después yo me fui al 5. Al 5 de febrero. Para allá, apenas terminaron los actos. Y comenzamos a cuadrar los detalles. Siempre con la complicidad de Fidel. Siempre con la complicidad de Fidel. Él me dijo, haz esto, haz esto, habla con este. No hables con este, no hables con este, no hables con este. Y haz esto. Pero mucho antes, era lo que quería recordar, Silvia. Cuando él viene a dar su proclama. Conocía como su última proclama. Él llega, partimos, yo estaba con él en La Habana. Habíamos hablado el 5 y el 6. Y nos venimos el 6 en la noche, llegamos aquí el 7, 12 de la madrugada. Dos y media. Empezando el 7. Y subimos con él. Ahí habló de la llamarada. Correcto. En el video habla de la llamarada sagrada. Porque acababa de despedirse de Fidel con esa conversación de la llamarada sagrada. Que mueve a los patriotas, a los revolucionarios. Y nos subimos. Estamos con él. Ya eran las 2 de la mañana. Y él nos pregunta, Dios dado y a mí. Ya ustedes han pensado cómo es la sucesión presidencial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso fue en Miraflores. Ya en Miraflores, sí. Ya en Miraflores. Correcto. En su habitación. Arriba. Y Dios dado y yo nos vimos las caras. Lo vimos a él. No, no. ¿No han leído la constitución? No. Bueno, ahí nos dijo algunas cosas, ¿no? Vayan a estudiar. Váyanse a estudiar para allá. Y él agarró a hacer otras cosas allí con unos libros, unos papeles. Y nosotros salimos como una hora, ¿verdad? La primera parte nos sentábamos con la constitución en la mano y no sabíamos qué artículo había que buscar. Y medio. Lo primero es que no aceptábamos. Claro. No lo aceptábamos. Y nos negábamos a buscar inclusive los detalles porque no lo aceptábamos. Porque para nosotros era una realidad muy, muy fuerte, dolorosa. Después pasamos y medio habíamos trabajado. ¿Qué han hecho? Nos dice. Nosotros sacamos ahí algunos artículos. Eso no es así. Él nos leyó los artículos, nos leyó la estrategia, nos dije qué es lo que iba a hacerse. Y nosotros lo estábamos convenciendo. Y lo convencimos, entre comillas. No, lo habíamos convencido en Cuba que no viniera. Correcto. Que no viniera. Pero aquí lo convencimos. No diga nada. No hace falta. No hace falta. Usted va para la operación. Y bueno, si seguimos nuestra lucha. O sea, él nos dijo, bueno, mañana vemos. Pasó el 7. Tuvo muchos dolores. Tuvo muchos dolores. Luego llegó el 8. Y en la tarde nos llamó y nos dijo, vamos a hacer la locución. Era sábado 8 de diciembre del año 2012. Que es la locución que hace del despacho número 1 en el Palacio de Miraflores. Donde hace su última proclama. Hace los anuncios. Diosdado aparece sentado a la derecha. Y yo aparezco aquí sentado a la izquierda de él. Y otro grupo de ministros. Perdón, usó la constitución. Esto es un... Que yo tenía. Que yo la usé para juramentarte en la asamblea. Y después te la regalé. Correcto. Es esa misma constitución que el comandante Chávez pidió en ese momento. Que yo la conservo. Correcto. Son días muy difíciles, dolorosos. Y allí nosotros sellamos un juramento. Que los enemigos no han entendido ni podrán entender jamás, Diosdado. Yo los veo que saquen su cuenta bajo esa premisa. Y se van a estrellar toda la vida. No han entendido ni entenderán jamás. Un juramento de llevar adelante la revolución de Chávez por encima de todo lo que haya que hacer. En función de nuestra patria, en función de nuestro pueblo. Y ha habido cosas que hemos pasado. Primer gran golpe. Bueno, enfrentarnos acá el 5 de marzo. 5 de marzo de 2013. El primero presidente fue el 10 de... De enero. De enero. Correcto. Cuando había que juramentar al presidente. Y se hizo una juramentación junto al pueblo. Es correcto. Con la autorización del Tribunal Supremo de Justicia. Y luego esos días de incertidumbre, difíciles pues para... Claro, ellos apostaban allí que el Tribunal Supremo se pronunciara con una cosa, que desde la Asamblea hiciéramos otra que... Tú eras presidente de la Asamblea. Claro. Entonces le decían, Diosdado, llegó tu hora, Diosdado. Te queremos, Diosdado. Te queremos, Diosdado. Qué bien luces, Diosdado. Da el golpe. Tú eres chévere. Tú eres chévere, Diosdado. Tú eres chévere. Da el golpe, Diosdado. Ellos nos subestiman. Siempre. Nos subestiman. O nos valoran como son ellos. Sí. Que son una sarta venenosa de intrigantes y que se autotraicionan. Y lo que les interesa son sus pequeños grupúsculos, al final. Pero es bueno que ellos piensen así, como dice Diosdado, que sigan así. Tú sabes que siempre han tratado de darnos casquillos o ponernos a pelear. Yo recuerdo que empezaron a decir, cuando estábamos en la Asamblea Nacional, que yo te torcía los ojos. Tú te torcías. Que yo te torcía los ojos. Si ellos supieran. Entonces, nosotros nos reíamos primero porque esa palabra es verdad que tenía unos años que no escuchaba. Mira que este le está torciendo los ojos al otro. Y entonces nosotros empezamos y pasábamos por un lado y nos torcíamos los ojos. Pero era una burla, pero era gracioso. Bueno, si siguen así, que siguen. Y a estas alturas, lo grave de eso para ellos, es que a estas alturas, todavía ellos hacen eso. Y gastan dinero y le venden a su gente que el chavismo está en situación crítica, dividida. Que Nicolás y Diosdado no se hablan. Que Cilia y Diosdado no se hablan. Que Diosdado no se hablan. Te torcen los ojos. Yo disfruto con eso porque sé que van camino a estrellarse. Van camino a estrellarse. Pero le hace daño a esa propia oposición. Afortunadamente en la oposición se está levantando un sector allí que es independiente de esos grupos de poder económico de Venezuela y de Estados Unidos. Pareciera, ¿no? Ojalá que sigan adelante trabajando por crear una verdadera oposición. Ellos no lo van a lograr. No van a lograr. Y eso deberían tenerlo claro para ver si cambian la estrategia. Y se plantean verdaderamente objetivos que puedan cumplir. Por esa vía no lo van a lograr. No hay forma, no hay manera, no hay casquillo que valga. No saben ni dar casquillo. O sea, para dar casquillo. Para dar casquillo hay que tener estilo. Pero dan risa. Mira, hay que tener credibilidad para dar casquillo. Claro, tiene que tener algún nivel de credibilidad. Yo conozco un programa de televisión muy bueno los miércoles que los vuelve loco a ellos. Ese programa ya, el mazo dando, ¿tiene cuánto? Diez años va a cumplir ahorita. Diez años. Sí, diez años es el... ¿En qué fecha? Creo que es el 9 de febrero. De invitado. Estamos a un mes casi ya. Sí. ¿Ah? 9 de febrero. 9 de febrero. Te he ido a los últimos aniversarios del programa. No puede ser. Diez años. Yo recuerdo que estuvimos conversando, porque imagínense ustedes, 2013, estábamos nosotros con tanta reto, incertidumbre al frente. Y uno de los temas claves que el comandante Chávez siempre señaló fue el tema comunicacional. Esto que estamos haciendo. Correcto. Él decía que era el talón de Aquiles de la revolución bolivariana, lo comunicacional. Ah, Alfred Nazaret, lo comunicacional. El talón de Aquiles de la revolución, decía el comandante Chávez. Y allí fue que surgió la idea, precisamente, de un conjunto de programas para la época de televisión. Y de radio, inclusive. Y de radio. Porque la idea era atacar radio y televisión, que era lo que en ese momento... Y Diosdado fue el primero que picó alante. Inmediatamente. ¡Ping! Con el programa, con el mazo. Que no tenía nombre. No tenía nombre. No tenía nombre. Entonces, conversamos y no me acuerdo qué nombre le ibas a poner tú. No, no, es que no había. A las 5 de la tarde no tenía nombre. Estaban anunciando en BTV que había un programa, pero sin nombre. Entonces, yo le dije a él, bueno, Diosdado, Dios, Dios, Diosdado. Adiós rogando y con el mazo dando. Dale. Más nada. Y se lanzó con el mazo dando. Luego tuviste un programa de radio un tiempo. Claro. Que lo hacías con Daniela, con tu hija. Ese programa comenzó a raíz del apagón. Correcto. De cuando ellos, cuando ellos, el apagón. Cuando el ataque eléctrico. Es correcto. Nosotros fuimos a la radio, porque la gente estaba en las calles con un radiecito en el carro prendido. Y nos escuchaba. Y nosotros desde ahí transmitíamos las noticias, la información. Lo hacía con Daniela. Probablemente Daniela me acompañe en el hipoxcast. Oye, buenísimo. Creo que sería muy bueno. Excelente. Yo siempre recuerdo también de tantas cosas. Mira, tendríamos que escribir varios libros, ¿oíste? Diosdado. Es que yo, ahorita con la feria del libro, que se imprimió el libro de las entrevistas con José Vicente, con el maestro José Vicente. Yo le decía a Ernesto, Ernesto, vamos a escribir, porque si no esto se lo va a llevar el viento, ¿ves? Se va perdiendo, se va... y nos comprometimos a escribir algo, pues. Claro, son muchas cosas de muchas coyunturas. Recuerdo la coyuntura de 2014, la Guarimba. No, y no me he pasado por el 2002, por el golpe de estado de 2002. Así es. Pero las coyunturas más cercanas, 2014, llega una información en plena Guarimba. El criminal de Leopoldo López estaba prófugo de la justicia. Porque, bueno, había sido el que encabezó los destrozos de la Fiscalía General y los primeros asesinatos en Venezuela. Y llegó una información fidedigna, con prueba, con una grabación de un personaje de la oposición diciendo que sabía dónde se estaba escondiendo a Leopoldo López. Y que había que asesinarlo para lograr la chispa que encendiera la pradera. Yo escucho la grabación, es la voz de Antonio Ledesma, criminal, y llamó a Diosdado. Digo, mira, Diosdado, hay esto. Y eso fue una madrugada, una noche, era tarde, 10, 11 de la noche. Sí, como a las 10 de la noche, más o menos. Le digo, la única forma es que tú te vayas y hables con la familia de este señor Leopoldo López, le muestres la prueba, converses con ellos, y Leopoldo López se entrega a la justicia. Es la única forma de salvar su vida. Y Diosdado, no sé cómo hizo, no sé cómo hiciste, te fuiste para la casa de ellos. Yo he ido a lugares feos, pero él se está ganando. ¿Cómo hiciste para llegar a...? Yo me fui para allá, yo me fui para allá. Y llegaste, te tocaste la puerta, te vieron, ¿qué te dijeron? Sí, no, yo les dije que tenía un mensaje del gobierno, pues. ¿Vengo de parte del gobierno, dices? No, yo de parte del gobierno tengo un mensaje. Y eso que usted dice, presidente, lo sabían ellos. ¿Lo sabían? Sí, señor. Me desayuno hoy. Sí, señor, ellos lo sabían, porque cuando yo les estoy diciendo todo eso, yo les digo, mira, él va, él va para el Parque del Este. Y en el parque, porque la información no hablaba, que el atentado se lo iban a hacer en el Parque del Este. Llegando al Parque del Este, correcto. Yo les digo a ellos ahí, estaba la mamá, el papá, y la otra señora, la esposa, estaban allí. Me ofrecieron un café y no me lo tomé, la verdad, la verdadera. Y se los digo, y ellos dicen, nosotros tenemos esa información, nosotros sabemos. No puede ser. Sí. Y me dice, ella se para. Qué vagabundo son. Mira, la esposa se para y se va a hablar. Pueden desmentirle cuando quieran, pero eso es fidedigno, no tengo necesidad de mentir. Ella se va y le dice, yo le dije, si él va para allá, lo van a matar. Lo van a matar. Él debería, debe entregarse. Ella va y lo llama y le dice, y ella viene y regresa. La mamá, el papá y ella, y ella dice ahí, yo acabo de hablar con él. Y le dije, Leo, si vas para el Parque del Este, yo me llevo a mis muchachos para Miami. Te dejo. Le dijo. Eso lo dijo ella ahí, que se lo había comentado a él. Y yo le dije, pero bueno, mire, él tiene que entregarse porque nosotros lo vamos a capturar. Y si anda con gente loca, ojalá que no vayan a reaccionar, pero nosotros lo vamos a capturar en algún momento. No podrá estar en esa condición siempre porque nosotros le vamos a llegar. Ellos quedaron ahí, de la entrega. Se combinó la entrega. Claro, claro. Para salvarle la vida. Presidente, yo arriesgué a mi vida, porque yo pasé por el medio de la manifestación para buscarlo a él. Manifestación de la oposición. En el mismo mes de febrero. Sí, señor. Febrero de 2014. Creo que fue un 22 o algo así, o 20, no recuerdo el día exacto. Pero yo pasé por el medio para buscarlo a él, y ellos ahí ni siquiera cumplieron. Ni siquiera. ¿En qué momento logran protegerlo, asegurarlo? Bueno, yo hablo con Justo Noguera, que era el comandante de la Guardia. La Guardia Nacional. Y Justo lo engancha allí. Y ellos tenían que llevármelo a mí a un sitio. Yo lo montaba en el carro conmigo, y yo lo llevaba a entregarlo, pues, como habíamos acordado con ellos. Y él por el show, y ella por el show, entonces decidieron otra cosa. Yo me acuerdo que tú lo llevabas en un carro, y todavía sí hubo grupos que trataron de asaltar el carro. Iban por la avenida Libertador. Eso fue, eso fue, perdón, de ahí salimos, y justo se lo lleva, Justo Noguera, se lo lleva a la Carlota. Y yo paso por el medio y llego a la Carlota. Y en la Carlota, tomo la, 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 le digo al que estaba allí, pusieron unos helicópteros, y yo, póngame tres helicópteros. Y lo monté en uno, y nadie sabía por dónde iba, pues, y aterrizamos en el fuerte. En el fuerte estaba un carro, y ahí lo traje. Eso fue llegando a los tribunales. Sí, una imagen que quedó, bueno, legendaria para todos los tiempos, que tú ibas caminando al lado del criminal. Sí, pero eso de los golpes al carro fue llegando a los tribunales. Ah, correcto. Porque ella, ella, le había dicho a la gente que iba para los tribunales, porque yo lo llevo a los tribunales de una vez, pues. Para seguir el show. Sí, para el show. Lo llevamos a los tribunales, lo entregamos, y después lo llevé a Ramo Verde. Y lo dejamos en Ramo Verde, a buen resguardo. Pero otra cosa que recuerdo, así, cuando... Presidente, perdón, es que ellos no saben, esa oposición no sabe todas las que nosotros hemos tenido que enfrentar, juntos. Claro, porque ellos pensaban, con el asesinato de Leopoldo López, un grupo de la oposición pensaba que se prendía la chispa, se armaba el berenjenal, y luego ellos llamaban a los gringos para ingresar al país. Y además toda la campaña que le hicieron al país en contra de la democracia, en contra mía como presidente. Desde ahí vino la campaña más brutal que podamos nosotros conocer. Ahora después pasamos las guarimbas del 2017, con paciencia, con paciencia. Bueno, hubo un momento que íbamos al... Julio Borges otra vez, el desfile de la victoria, y habían contactado a una gente para bombardear el desfile de la victoria con gente allí. Correcto. Que esa noche hicimos el programa en Maracay, fue, ¿cómo se llama?, con la información lo hicimos allá en Maracay. Pero ellos ordenaron bombardear el desfile con la gente que estaba allí, el riesgo, y no les importa absolutamente nada. 12 de febrero. Sí, señor, 12 de febrero. Responsabilizar al gobierno, o sea, y no les importa llevarse por el medio al que sea, pues. Así fue en el golpe de estado, cuando lo dieron en el... Pero antes... Que eso no lo comentó, no se comentó, pero que allí ellos también pusieron francotiradores. Mataron gente de ellos mismos, los francotiradores que ellos pusieron. Los que trajo Simonovic, los que trajo esta gente, que fueron los francotiradores que asesinaron una cantidad de gente. Por eso, que el proyecto de ellos es de violencia, de muerte. La gente de la marcha de la oposición, que venía desde Chuao, desde La Carlota, y que llegó hasta la avenida Varal, el 11 de abril, en horas de la tarde, que tenía la idea de acompañar el golpe de estado. Esa gente fue asesinada por francotiradores, pagos por la propia oposición. Y la prueba más clara de eso, presidente, es que ahí no llegó ningún líder, supuesto líder de la oposición, de ese movimiento. Llegó, fue puro pueblo. Todos se quedaron en el camino o huyeron. Porque ellos sabían lo que iba a ocurrir. Correcto. Que iba a haber una zona de matanza, ¿ves? Y, bueno, lo autorizaron. Lamentablemente me hemos tenido que enfrentar gente así. Pero yo recuerdo otro evento también. ¿La reunión tuya con Guaidó? Claro. Unas misiones que me han dado. No ha sido fácil. Unas misiones que he tenido que asumir ahí por la revolución y por el presidente que ha estado. 22 de enero, 2019. ¿Cómo te fue con Guaidó? ¿Dónde fue la reunión? Eso fue en un hotel, voy a decir el nombre, en el Hotel Lido. Ah, ok. Ahí en Chacao. En Chacao. Entre Chacaíto y Chacao. Y yo llegué ahí, normalito. Normalito. Llegué con Freddy. Con Freddy del sitio. Sentamos y esperamos. Y de repente llegó un señor encapuchado ahí. Con una capucha. Yo le dije, lo primero que yo le dije. No, hermano, es que el rayado soy yo. Quítate la capucha. Si la gente mía se entera, la gente nuestra se entera que yo estoy reuniendo contigo, me guindan. ¿Tú conocías a Guaidó? De la asamblea. Una vez. Una vez. Que ellos andaban cuando estaban en la Guarimba. Él era diputado suplente. No recuerdo de quién era su principal. Ellos se declararon en huelga de hambre. Aquella huelga de hambre, que no era de hambre, sino de hamburguesa en las Mercedes. No me acuerdo. Los agarraron varias veces comiendo, pero estaba en huelga de hambre. Entonces, él llegó allá a la asamblea con un tapabocas porque él se estaba protegiendo a los gérmenes porque estaba en huelga de hambre. Entonces, él, yo creo que, ¿te acuerdas? Estaba ahí, Silvia. Sí. Él pide el derecho de palabra. La oposición le corresponde y se lo dan a él. Él le dijo, quítese el tapabocas. ¿Tú eras presidente de la asamblea? De la asamblea, sí. Él le dijo, quítese el tapabocas, diputado. No, que yo estoy en situación crítica de quítese el tapabocas, diputado. Si no, no va a hablar. Tiene que hablar. Tiene que darle la cara a la gente. La gente sepa quién está hablando. Usted no lo conoce nadie. Usted no lo conoce. No, que no lo puedo. Le quité el derecho de palabra. Mira, la burla de sus propios compañeros, la risa de sus propios compañeros detrás. O sea, el tipo es ridículo de marca oficial. De nacimiento, de nacimiento, ¿no? Porque él es el que estaba delicado de salud, de venir a comer hamburguesas, le cayó mal a alguna hamburguesa de las que le llevaban guarepas en las Mercedes. Bueno, esa es la catadura de gente que nosotros hemos tenido que enfrentar. Ese 22, yo recuerdo que él te dijo algunas cosas. Sí, no, inclusive cuando nos sentábamos así, así de frente. Él me decía líder a mí. ¿Líder? Sí, líder. ¿Líder? Porque son balurdos, para no decir otra cosa. Son balurdos. Y ellos creen que con ese lenguaje van a lograr... Te halagan. Sí, me halagan. Sí, ya tú te sientes, ¿no? Sí, estoy con mi gente. Este es mío. Sí, estoy con mi gente, me respeta, me quiere. Voy a aceptar lo que ellos me digan. No, se equivoca, hombre. Y me decía líder. Y lo primero que él dijo es que ellos no iban a hacer nada, que él estaba muy claro de su rol, que él había llegado ahí para una misión, que está en la Constitución, no sé qué. Que jamás se iba a juramentar. Nunca, ¿no? Que él no iba a hacer nada de eso, que él estaba muy claro, que otra gente estaba presionando, pero que él no iba a hacer nada de eso. Un fantoche. Muy básico. Muy, pero muy básico. Tanto que cuando salimos, yo te llamé saliendo del hotel. Aquí en Montefeli es un coco seco. La primera expresión... Y después te fuiste a la casa y hablamos a la madrugada. Pero la primera expresión, desde el carro, ese es un coco seco. No tiene nada. El tipo está seco, pues es seco. Ni una idea relevante en más de una hora de conversación que tuvimos nosotros ahí. Y para luego salir negando una cosa que era evidente. Yo no lo grabé. Yo no lo grabé. Lo grabaron las cámaras de seguridad del hotel. Yo no tengo nada que ver con eso. Y lo que salió fue la grabación de las cámaras de seguridad donde se ve un tipo encapuchado, todo alurdo y chimbo, entrando como que fuera el superagente 86, ¿verdad? Y luego salió de allí con la misma condición. Las personas que andaban con él estaban ebrios. Con él andaba un señor, Marrero. Marrero, que era el secretario de la Asamblea. Estaba borracho. No es que estaba olí a licor. No, no. Estaba ebrio. No estaba prendido. No, no, no. Ebrio, ebrio totalmente. Estaban celebrando antemano. No fue el gran logro que iban a tener. Ya estaban celebrando. Ya estaban celebrando. Bueno, ya han experimentado todo. Experimentaron un presidente paralelo. 60 países que lo apoyaron. Bueno, miles de millones de dólares que le entregaron. Ahora los están investigando, inclusive en Estados Unidos. Porque se robaron completo. Nunca jamás creo que en ninguna experiencia histórica el imperio estadounidense había perdido 2.000, 3.000 millones de dólares en manos de unos sinvergüenza, pues, de unos rateros. Una apuesta tan mala. No habían hecho los gringos nunca. Fue una aventura verdaderamente muy dañina, muy dolorosa para nuestro pueblo. Por ejemplo, más de 900 sanciones contra la economía. El daño que le hicieron. Todos ellos y ellas, la gente esta de la ultraderecha, todo el daño que le hicieron a la economía, todo el daño que le hicieron a los derechos laborales, sociales, salariales. Las vidas que se perdieron. Los niños que estaban esperando trasplantes, que eso pareciera que es una página pasada, ¿no? Los niños que tenían asegurado su trasplante de médula, de órgano, ya canceladas, no lo pudieron hacer por culpa del bloqueo, por culpa de las sanciones que esta gente pidió. Pues son malos. En esencia, personas, son mala gente. Mala sangre, dijera. Sí, son malvados. Es gente mala, muy mala, muy mala. Y además, con mucha paciencia, con mucho tino y con un trabajo de equipo, fuimos llevando todas estas coyunturas, todas estas situaciones. Si a nosotros nos preguntaron hoy, ¿cuál ha sido la clave para resistir? Y no solo quedarse en la resistencia, sino salir adelante y tener perspectiva de futuro, tener un camino trazado, ¿qué dirías tú? Yo creo que la mayor fortaleza que nosotros hemos tenido es el carácter unitario, la unidad nuestra. Entre cualquier circunstancia nos hemos mantenido. No ha habido forma. Las deserciones normales que tienen los procesos. Pues este es un proceso. Al comandante Chávez se le fueron compañeros que eran amigos del comandante Chávez. Pues el 11 de abril fueron amigos de él que le dieron la espalda. Son las deserciones de gente que no tiene claro, de gente que pone por delante sus intereses personales, sus ambiciones, de gente que tiene amigos, que les masajan el ego y le dicen, no, vale, tú eres el mejor, no permitas que te dejen por fuera, eres tú, te toca a ti y comienzan a generar eso en algunas personas y eso ocurre en cualquier proceso. Afortunadamente ha sido mínimo. Mínimo y se cumple a cabalidad el dicho popular que se mete con el chavismo se seca. Y se seguirán secando. Ahora nosotros, es cierto, nosotros no estábamos en resistencia tirando un chinchorro. Nunca hemos estado esperando a ver qué pasa. Ahí es donde viene con el mazo dando, a Dios rogando y con el mazo dando. Porque uno tiene que hacer que las cosas pasen. Esa es una frase muy de Chávez. Esa es una frase que repetía mucho, mucho me repetía Chávez. Porque Chávez nos educó a nosotros. Yo diría más, nos reeducó. A muchos de nosotros nos reeducó. Nos enseñó la disciplina, el cumplimiento. Y siempre decía, siempre decía, Nicolás, tú tienes que hacer que las cosas pasen. Asegurarlo. Asegurarlo. Esa frase que tú me dices me suena mucho a Chávez. Es de esa escuela. Es de esa escuela. Y a mí me preguntan ahorita. Mucha gente, ¿no? Diez años está cumpliendo el programa. Que no es idea mía. Eso fue idea del presidente. Quiero salvar mi responsabilidad. Salvada quedó. Si hay que sancionar a alguien es al productor general del programa. Al productor general del programa. La gente me pregunta, ¿cómo era Venezuela? ¿Cómo era la oposición? Hace diez años, presidente. Nadie se atrevía a decir nada de la oposición. Los medios tapaban todo. Todo. Aquí que alguien dijera que... Alguien de la oposición dijera abiertamente que Leopoldo López es un pillo. Eso no ocurría. Que ellos estaban divididos y que salían a la luz pública las divisiones y las peleas de grupos entre ellos que no se soportan. Que uno le dice barbaridades a la otra y la otra le responde peor de lo que... Eso yo creo que es... No sé si es casquillo. No sé si es casquillo. Pero es quizás haber puesto las cosas en su lugar en la oposición. En la oposición. Porque ahí comenzamos a sacar... El programa inicialmente era para Chávez. Puro de Chávez. Una entrevista y el comandante Chávez. Pero de repente fue José Vicente que me dio la idea. José Vicente, maestro. Ah, no lo sabía. Sí, José Vicente me dijo no, tú deberías decir algo de vez en cuando sobre lo que ellos hacen y están dejando de hacer. Solo de vez en cuando. De vez en cuando. Ah, bueno. Nosotros nos enteramos de tantas cosas y con el mazo dando. No nos los pelamos. Es terrible. Ahorita tengo a Patricio que es extraordinario. Patricio tiene información de... Patricio en Maracucho. Sí, se tiene información de primera mano. De primera mano. ¿Qué información me puedas adelantar hoy aquí? Ah, de Patricio, ¿verdad? Buenísimo. Un tubazo. No se han podido reunir, presidente. No se han podido reunir. No se han podido reunir a estas alturas. Nadie. Están en cero. Y eso tiene que ver con... Están en ascuas. Yo lo decía ayer, estábamos en... Ayer, sí, que estamos reunidos en la reunión del partido. Partido, pues, reunidos. Las directrices que dio el presidente del partido ya han arrancado las UPAS que debemos arrancarles ya esta semana. Correcto. Que estuvieron en suspenso por el tema del referéndum. Pero ya arrancamos esta semana otra vez. Y también la Navidad, porque la Navidad fue una Navidad de... Extraordinaria. Relajación, disfrute, baile, compañía. Y el espíritu de la Navidad y Año Nuevo llegó hasta ahorita. Algunos todavía están tratando de soltarse. Luchando contra el espíritu de la Navidad. Dios sabe, porque tú crees que ellos se odian tanto. Pues, si alguien se odia, son ellos. Fíjate que ellos, en todas esas vueltas, ellos terminan siendo familia. Familia. Esa familia se casó uno con el otro, por allá y... O sea, se conocen de hace años. ¿Son los apellidos? ¿Son los sangre azul? Sí, se conocen sus miserias. Todos. Y en esa familia siempre ha funcionado el egoísmo. La parcelita. Yo tengo... El tema eléctrico es mío, no te metas tú. Yo, el tema alimentario es mío, no te metas tú. El tema de... ¿Cómo se llama? Político es mío, no te metas tú. Desde que antes ellos no tenían aspiraciones políticas porque ellos ponían los ministros. Pero como eso se les acabó, no sé, ahora ellos dicen que necesitan gobernar. Y cuando comienza a surgir gente que los criaron en su casa desde pequeñitos diciéndoles, tú vas a ser presidente de la República, tú vas a ser presidente... Tú también. Bueno, se turnan, pues, porque todos son familia. Como son primos, se turnan todos. Y se odian y se van a seguir odiando. No hay forma, Silvia, que esa gente pueda reconciliarse en lo humano. En lo humano. Para reconciliarse en lo político tienen que reconciliarse en lo humano. Si no, se van a exponer a las zancadillas públicas que las vemos todos los santos días. ¿Quién apuesta más dentro de la oposición que una opción sea o no sea? Me explico. La opción A está ahí. La B, la C, la D, están jugando para que la A no sea. Para ver si ellos tienen un chance. Porque los mueve es el odio y la ambición personal. ¿Tú crees que esa derecha que yo llamo colonizada, dependiente, arrodillada, está preparada para gobernar este país? No. ¿Tiene algún proyecto para este país? ¿Podría, si tomara el poder político, reconciliaría el país, uniría el país, gobernaría este país? ¿Qué haría? Sin estar en campaña electoral, sin estar en campaña, nosotros hemos visto aquí 25 años, ellos pasan las épocas cuando no hay campaña electoral, sobre todo presidencial, atacándonos a nosotros, señalándonos. Recuerda aquella época terrible donde perseguían hasta a nuestra familia. Los buscaban, tocaban cacerolas. Yo recuerdo que ustedes me fueron a rescatar, a mí no, a mi familia la fueron a rescatar a una casa en Cumbrejecurumo. iban con mecheros y cosas, casi que a quemar la casa. Tienes tu niño y tu niña chiquitita. Claro, y mi hermano enfermo estaba allí en mi casa. Yo no estaba porque yo era ministro del despacho en ese momento, o vicepresidente, no recuerdo el cargo que yo tenía. Y había una manifestación y ustedes fueron a rescatar a mi familia allá y eso paró, paró en ese instante. Pero era una persecución. Ahora, cuando vienen elecciones son los corderos. No, el chavismo, bienvenido, nosotros los amamos. Vénganse aquí que los vamos a proteger, les vamos a dar las mismas garantías. Fuerza Armada, vénganse conmigo que nosotros a la Fuerza Armada los vamos a tratar bien. Bueno, pregúntese, la Fuerza Armada cómo trataran a los del 23 de febrero allá en los puentes. Cómo trataran a los de Plaza Altamira, dónde están. Cómo han hecho que oficiales ese trabajo de Estados Unidos en la CIA de tocar oficiales y les ha surtido efecto. Nosotros estuvimos presos y nadie aquí puede decir que la embajada de Estados Unidos dijo en algún momento liberen a Chávez. En una actividad en la OEA, en la ONU, en Venezuela están unos presos políticos, liberenlo, no, métanle 28 años, era lo mínimo que decíamos, porque nosotros nos alzamos contra ellos. Esa oposición sin estar en campaña ahorita andan de carandoña. Chavismo, vénganse, ustedes también tienen un lugar en nuestro corazón. Los amamos. No, ellos nos odian, de verdad. Ellos nos odian. Se odian más entre ellos, pero nos odian. ¿Por qué? Porque ellos van 25 años, van los primeros 25 años de revolución y vamos por más, pero vamos por mucho más. Y eso, para esa clase política que está acostumbrada a los privilegios, porque ellos se creen superiores a nosotros. Un tema de complejos. Yo lo decía aquí ayer en la academia a razón de la actividad que tuvimos, que aquí hubo un señor se llamaba Nicomedes Zuluaga, que era de aquellos de, tenían las empresas de trigo, creo que eran de, se llama los molinos de trigo. Y cuando lo van a trasladar al teniente, le ponen las esposas. El tipo se molesta. Un teniente de la guardia. Sí, señor, ha pedido piña. Yo recuerdo eso clarito, estábamos presos nosotros. Y yo recuerdo clarito, y el tipo salió al aire, le dijo, te voy a acabar tu vida y tu carrera. Le dijo. A los dos meses el teniente se había ido de baja. Le acabó la vida. Le hicieron la vida imposible de tenerla. Dentro de la Fuerza Armada, los amigos de este señor. Cuando uno ve esas cosas, ellos se creen superiores, creen que están predestinados. Aquí lo único predestinado es el pueblo. Así es. El único que tiene ese poder para decidir su propio destino es el pueblo. Yo creo que el pueblo ya decidió y ese odio entre ellos, que hoy lo vemos, pero ese odio no es nuevo. Ese odio no es nuevo. Ese odio siempre existió. Ellos se soportan si es para perjudicar al pueblo. Pero a estas alturas las grietas son tan grandes que ya la cosa es evidente y es imposible hacer una cena navideña entre ellos. Imagínate tú una cena navideña. Amigo secreto. Nosotros en una reunión con uno de ellos, en verdad, ha habido reuniones con casi todos. Hay algunos con los que no se puede reunir, pero en algunas reuniones hay alguien que dijo, de ellos, dijo, mira, si tal o cual llegara a ganar, va a venir primero por nosotros que por ustedes. Entonces, ellos están claritos. Sí, le tienen la memoria clarita. De verdad, nosotros, tú sabes... Ahora, nosotros no tenemos odio contra nadie. No, contra nadie. Amor. Nosotros no tenemos odio contra nadie. Entre nosotros, que tú decías ahorita, que ha mantenido este proyecto en verdad con victorias y con trabajo hemos logrado tanto, que tú decías, la unión y también el amor. El amor al pueblo, primero que todo. Nosotros tenemos un amor genuino por el pueblo y el pueblo lo sabe. Aquí el pueblo no lo pueden engañar. Pero entre nosotros tenemos un equipo. Hay un equipo. Somos hermanos. Que somos hermanos. Nos queremos. Y eso no lo pueden entender ellos. Somos solidarios, nos apoyamos, estamos pendientes, somos un equipo. Yo pongo mi caso médico. Cuando yo me enfermé, sé que el presidente de ustedes estuvieron pendientes en cada momento. Nos mandaron a traer una medicina que solo me la pusieron a mí de primerito. Fueron días de mucha angustia. Sufrimos mucho. Mucha angustia en general. Sí. Pero sobre todo cuando me informan a mí en un sábado en la tarde. Los médicos dicen que están obligados a entubar a Diosdado. Y yo le dije, ¿y Diosdado qué dice? No, él está de acuerdo. Pero no había alternativa. No hay alternativa, le pregunto. No. No. Proceda. La familia está con él, está con él, proceda. Pero esos días que tú tuviste entubado, esos fueron días de angustia particular, personal, de dolor. Y luego vino, ya bueno, tenemos que desentubarlo. Ya no puede seguir entubado. Trataron de hacerlo el 26. Sí, lo intentan y hay problemas. Yo trato siempre de leer más allá de las palabras que me dicen o de la mirada de quien me transmite una información. Y vi angustia en las palabras que me transmitían y en la mirada. Pero no quise pensar nada malo. Y luego al otro día lo intentaron otra vez. Fue exitoso el proceso para desentubarlo. Al día siguiente. Correcto. 26 y después el 28. Y me desperté el día del nacimiento del comandante. Correcto. Y después decías que no eras tú. Ah, no, no, que eran unos cubanos que me han traído. O que José David estaba doblando mi voz. Después hablamos, el día que te despertaron en la noche, el 28 de julio hablamos. Todavía estabas bajo los efectos pero hablamos hablamos largamente y hablamos. Y ese cariño uno lo siente. Y hablamos desde el corazón, desde el compromiso porque no es poca cosa lo que hemos enfrentado, no es poca cosa lo que hemos ido logrando y no es poca cosa Dios dado el reto. Lo que falta. El reto que tenemos hacia adelante. Siempre unidos, siempre juntos, el reto que tenemos como equipo, que tenemos como país, que tenemos como pueblo, las acechanzas, las amenazas, las conspiraciones, las emboscadas que se traman permanentemente. Pero aquí estamos, pues, hoy más firmes que nunca. Para lo que salga. Para lo que salga. Como salga y donde salga. Bueno, desde la cuna, mira, la cuna de la patria grande, la cuna de la revolución bolivariana, la academia militar, Dios dado, misión cumplida. Agradecido, de verdad, presidente Silvia, por este momento de recordar. Porque esto uno tiene que hacer ejercicio de recordar constantemente y nos permite tener los pies sobre la tierra. A todos. Y además es un mensaje para esta gente que cree, que cree que puede doblegar este pueblo, que puede buscar fisuras, no la van a encontrar. Se van a encontrar con un muro y un muro inexpugnable y para ellos más aún. Para ellos más. Cuando yo dije en estos días que a la revolución bolivariana le quedaban como 200 años más o menos. Entraron en crisis y no sé por qué. Si ninguno de nosotros va a estar ahí, va a estar la revolución bolivariana, pero no va a estar nosotros. No sé por qué entraron en crisis y un desespero. 200 años no es mucho, eso pasa rápido. Que tengan fe. Que tengan fe. Bueno, muchas gracias. No, no, gracias, gracias. Un abrazo. Saludos a Dana. No hablamos de Dana. Dana, Dana. Dana cambió la vida. Cambia la vida completamente. Dana, todo es felicidad. Sí, una sonrisa. Esperanza y futuro. Así es. Bueno, por Dana, por esas niñas, por esos niños, nosotros venceremos. Muchas gracias. Que Dios bendiga a toda nuestra amada patria. Nos vemos muy pronto en el próximo podcast con Maduro Podcast y pendientes todos de Diosdado Podcast. Muy pronto. Gracias. Hasta bueno. Pronto. Adiós. 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 Adiós.